Nos encontramos en un lugar espectacular, ubicado en la capital del estado de Tamaulipas. Estamos hablando nada más y nada menos que del Museo Tamux, el cual ofrece una excelente forma de aprender y de divertirse. Los invitamos a que nos acompañen por este recorrido. Inaugurado el 13 de febrero de 2004 como un diseño de los arquitectos Francisco y Rodrigo Marbon, con el concepto museográfico de la maestra Ofelia Martínez, el Museo Tamux tiene como principal objetivo promover la educación, la investigación, así como la convivencia social a través de la historia de la naturaleza. Este museo se compone de seis salas, de seis salas con diferentes temas, todas relacionadas con la historia natural de Tamaulipas y a nivel mundial. Contamos con la Sala del Universo, la Sala de Vida, la Sala dedicada a la evolución, la Sala específicamente dedicada a la biodiversidad tamaulipeca, la de recursos naturales, cuidados y recursos naturales, y una última sala que es la de pequeños dinosaurios. También tenemos diferentes actividades como son los talleres creativos, los talleres científicos, dedicados y destinados para niños y jóvenes. Asimismo contamos con las proyecciones en el planetario, y en nuestra Sala 3D, que contamos con proyecciones todos los días en diferentes horarios. Tenemos un costo de $35 pesos para adultos, $20 pesos niños y los niños menores de 5 años entran gratis. Este museo cuenta con cinco salas permanentes dedicadas al universo de la vida, la evolución y la paleontología, la gran biodiversidad de Tamaulipas, el hombre y la naturaleza, mismas que están contempladas con objetos, gráficas, audio, video, teatro virtual, espacios interactivos, manuales y por computadora, así como áreas lúdicas para niños. Cuenta asimismo con auditorio, sala de prensa, biblioteca, restaurante, cafetería, áreas para exposiciones temporales, cursos y talleres y un centro de investigación sobre los recursos naturales. También se ofrece servicio de visitas guiadas. El museo Tamaulipas es único en su especie en el estado y con la misión de fomentar el interés de niños, jóvenes y adultos por la actividad científica, en este caso en específico de historia natural. Los invitamos a que vengan a conocernos, tenemos gran diversidad de actividades destinadas para toda la sociedad tamaulipeca y de todo México. Esperamos que les haya gustado este recorrido por el Museo Tamaulipas. Nosotros, como alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ciudadanos de Victoria, no nos queremos ir sin antes hacerles una invitación para que acudan a estos lugares en compañía de su familia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!